Ejecutando virus informáticos en directo, parte 1 Hoy vamos a ver lo que hace Ryuk. Ryuk es un ransomware muy grave que lo que hace es coger todos los archivos de tu ordenador, meterlos en una cajita bajo llave y pedirte un rescate a modo de Bitcoin para devolverte la llave para recuperar tus archivos. Aquí podemos ver todos los archivos, fotos y libros que yo tengo en mi ordenador. Cuando ejecutamos el virus, automáticamente se va a duplicar a sí mismo en el escritorio y va a comenzar a cifrar todo lo que yo tenga en mi ordenador. A continuación, vamos a ver cómo se cifran todos los archivos del escritorio y ya no puedo ver ni los libros, ni las imágenes, ni los archivos que yo tenía. Entonces, cuando yo vaya a analizar uno de ellos, que a lo mejor era de un trabajo que yo estuviera haciendo para clase, lo único que voy a ver dentro va a ser texto sin sentido, ya que se han cifrado todo lo que había dentro. Si te ha gustado esta idea de vídeo, apóyanos dejándonos un like y un comentario y nos vemos en el siguiente vídeo.